Voy navegando por este mundo sin rumbo mío A ver si encuentro el marco pirata donde se fue Si no lo encuentro yo me convierto en un submarino Hasta que el mismo fondo del mar yo la buscaré Y si me pierdo en la lejanía de ese mar intenso Diga a la diana que buscara y el que acabara yo Yo sé que ella se encuentra lejos en estos momentos Pero tendrán que volver al puesto donde se embarcó Si acaso yo no regreso más por aquí Diga a la diana si viene porque me... Si acaso yo no regreso más por aquí Diga a la diana que regrese y ruegue por mí ¡Gracias! 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 Diga a la diana que regrese y ruegue por mí